El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jamás jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Sé Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Hola viejo Dime cómo estás Los años pasan No me has vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte No me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo Tú y yo Somos casi igual Y me vuelvo loco Solo con pensar Quizás La vida nos separe Cada día más Quizás La vida nos aleje De la realidad Quizás Tú buscas un desierto Y yo busco un mar Quizás Que gracias a la vida Hoy te quiero más Hola viejo Dime cómo estás Hay tantas cosas Que te quiero explicar Porque uno nunca sabe Si mañana esté aquí A veces hemos sido marchatas Y la razón Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo Tú y yo Somos casi igual Y me vuelvo loco Solo con pensar Quizás La vida nos separe Cada día más Quizás La vida nos aleje De la realidad Quizás Tú buscas Tú buscas un desierto Y yo busco un mar Quizás Que gracias a la vida Hoy te quiero más Quizás La vida nos separe Cada día más Quizás La vida nos aleje De la realidad Quizás Quizás Tú buscas un desierto Y yo busco Volar Quizás Que gracias a la vida Hoy te quiero más Hola viejo Dime cómo estás Los años pasan No hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado A ti Quizás 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 구나 Liz Visits Quizás Tipás